Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, el sol está, miren cómo está el sol, miren, 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 está candente, está caliente, está muy fuerte, pero así nos encanta entrenar a nosotros aquí en la costa, en Barranquilla, recuerden, de una hermosa ciudad en el norte del país y que bueno, todos ustedes están invitados, cordialmente invitados a que vengan aquí y a que disfruten la rutina de hoy, vamos a hacer una rutina para tonificar todo el cuerpo y para quemar grasa, son muchos ejercicios y esos ejercicios los vamos a repetir tres veces, vamos a hacer tres series de cada ejercicio, pero primero vamos a hacer como si fuera una especie de, digamos que de circuito, entonces vamos a hacer los siete ejercicios y les voy a decir algo, los dos últimos son abdominales, los primeros son tres ejercicios cardiovasculares y los dos ejercicios del medio son ejercicios donde vamos a trabajar prácticamente que todo nuestro cuerpo, entonces vamos a empezar en 3, 2, 1 y recuerden que siempre al final del video programa va a haber una sorpresa para todos ustedes, por favor suscríbete al canal si no lo has hecho y activa todas las notificaciones, recuerda que esta serie va a estar todos los domingos en vivo y en directo a las 7 pm hora colombiana, vámonos al video. Bueno recuerden que les dije que son siete ejercicios, vamos a empezar con el primero y el primero salto de cuerda, vamos a hacer 50 saltos con cuerda, si te equivocas no importa, vuelve a empezar pero que al fin de todo hagas 50 saltos, voy a hacerlo de seguido, voy a hacerlo de 10 en 10, voy a hacerlo como te sientas más cómodo, yo voy a empezar y voy a intentar hacer 50 saltos de una, los saltos los pueden hacer así con las dos piernas o los pueden hacer así, con una delante y una detrás como te sientas cómodo, como tú quieras lo puedes hacer, yo voy a hacer saltando de una en una, 1, 2, 3, vamos. 50 saltos, 50 saltos, bueno, vamos a hacer el audio del video, vamos a guardarlo acá, vamos a guardar el audio, ustedes perdonen la demora y después vamos a hacer elevaciones de rodillas, vamos a hacer 20, 10 con cada pierna y vamos aquí. Terminamos eso y de una vamos con un ejercicio que se llama Chess Open Jack, empezamos aquí, posición inicial, vamos acá y retornamos, vamos a hacer 20 repeticiones de ese ejercicio, empezamos. Ya terminamos ese ejercicio, terminamos los 3 primeros ejercicios cardiovasculares, vamos a tomar un pequeño descanso, muy muy corto, vamos a respirar por la nariz, como estamos por la boca, nos hidratamos, que es muy importante, siempre, siempre es muy importante hidratarse. Vamos a hacer ahora flexiones de codo, más conocidas aquí en Barranquilla y en Colombia como flexiones de pecho, vamos a hacer 15 flexiones de pecho y vamos a hacer de unas 10 burpees. Vamos a pasar a la colchoneta y vamos a hacer 2 ejercicios abdominales, vamos a hacer crunches convencionales y crunches a los glúteos. ¿Cuántos crunches? 20 y 20, entonces vamos así, 15 flexiones, 10 burpees, 20 crunches y 20 crunches. Otra cosa, recuerden que si ustedes quieren que nosotros los asesoremos, nosotros podemos hacerlo, tanto mi hermano como yo, mi hermano que está acá, detrás de la cámara, que siempre edita todos los videos. Los podemos asesorar, escríbanos a yopuedoconfullbody.com o escríbanos simplemente a nuestro celular, más 57 321 599 0059 y los atenderemos en breve, con mucho gusto los atenderemos y los asesoraremos para que consigan el cuerpo de sus sueños. Dejamos un poquito de agua para cuando terminemos la ropina y vamos acá con las flexiones, son 15. 15 flexiones, llegamos con la parte probablemente más, pero más difícil del ejercicio, los 10 burpees. Ya ustedes saben que un burpee es saltamos, bajamos, estiramos, volvemos, saltamos. 12, son 10 repeticiones, llegamos, 3, 2, 1, ya. Y 10, como les digo señores y señoras, damas y caballeros. Es muy difícil a este punto del entrenamiento, entonces lo que hacemos es que descalzamos un poquito, nos vamos de uno a los abdominales. ¿Cuánto van a demorar entre toda la serie? Van a demorar unos 3 minutos de descanso y vuelven a hacer todos los 7 ejercicios. Recuerden que lo deben hacer 3 veces y siempre haganlo conmigo, siempre haganlo conmigo. Vamos con los abdominales convencionales, son 20. Está pesado y el sol, tremendo, tremendo el sol. Y vamos acá, 20 a los glúteos. Bueno señores, con eso terminamos. Maravilloso el entrenamiento, magnífico, miren mi hermano, se está muriendo del calor. Nos venimos acá y bueno, lo quiero mucho y lo llevo en el corazón señores, eso es todo. Recuerden que vamos a repetir esto 2 veces más. Yo lo voy a repetir ahorita, voy a descansar ahí de pronto bajo de un palito y vengo y termino la rutina. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video programa. ¡Bum!